Hola chicos y chicas, esta es la casita del misterio podcast y el día de hoy les traigo este pequeño story time de algo que me pasó alguna vez mientras el primero de mis hijos era apenas un bebé, esta historia la conté en un grupo de whatsapp pero me gustó bastante y así que pues aquí está un poquito editada para poderla subir al canal, espero que les agrade la historia cuenta acerca de una bruja que pues asechaba a mi familia y pues tuvo gracias a dios un desenlace bueno que pues no pasó a mayores pero pues me gustó bastante esta historia como la conté y pues no quise dejar pasar la oportunidad de mostrárselas y pues nada, se las dejo aquí, espero que les agrade, si es así déjenme su like en nuestra página de tiktok ya saben nos pueden seguir como la casita del misterio podcast, igualmente en youtube me pueden seguir igual y en facebook, de la misma manera la casita del misterio podcast, espero que les agrade vamos a escuchar esta historia y ya saben no apagues la luz alguien te observa cuando mi niño, tuve mi primer niño, bueno mi esposa verdad, tuve mi primer niño este fue baroncito entonces pasó que pues mi esposa sufría mucho de ataques por ese aspecto de que pues en su pobre casa ya en la ciudad de México teníamos un cuartito que me dejaba mi mamá vivir ahí con mi esposa y vivía ahí con mi esposa y tuvimos a nuestro primer bebé entonces en la noche pues ella me comentaba que en la ventana que mi cuarto daba a lo que es la calle teníamos una ventana y ahí este, me comentaba que a veces yo me iba a trabajar en la noche porque siempre he trabajado igual así de trabajar de noche y de fines de semana me comentaba que pues llegaba a escuchar ruidos como de aleteos en la ventana o como que golpeteaban o se veían sombras en la ventana y ella siempre siempre desde que pasaba esto hasta recientes fechas que nos vinimos a vivir aquí a Arandas Tadisco optaba por poner mejor una una sábana gruesa o un cobertor en la ventana y entonces yo le decía pues por qué no? y se fue para el frío hasta que un día me contó que pues empezaba a escuchar aleteos o que ya como que pegaba a un animal en la puerta, en la ventana perdón y aleteaba muy feo esto pasó cuando bueno también es parte B ¿no? pero para esto un día estábamos dormidos y mi bebé lo dormíamos en medio entre los dos siempre yo a mi bebé pues me lo ponía en el pecho y por lo general siempre amanecía con él como si fuera una ranita en mi pecho y yo me quitaba mi camisa y lo dormía así porque él ya se había acostumbrado así para esto pues a veces en la noche sabes que los niños despiertan, lloran, tienen la mamila y todo esto y pasó que esa noche pues mi bebé tenía calorcito y lo puso a un lado y ahí se durmió de repente en la noche yo empecé a tener pesadillas, la verdad no recuerdo qué pesadilla tuve pero al momento de yo levantarme a buscar a mi bebé a tentalearlo porque yo siempre he subido de pánicos en la noche no puedo dormir con la luz apagada, bueno ahorita ya un poquito más pero antes no podía porque siempre se me subía el muerto, siempre me espantaban, siempre pues teníamos ahí pesadillas entonces esa vez mi esposa pues se quedó bien dormida por lo cansada y mi niño estaba en medio cuando yo me levanto a revisar a mi bebé veo a dos niños en la cama, a dos bebés era mi niño y otro que se veía como si estuviera morado de las niñitas de las manos pero estaban los dos juntos como si fueran gemelos para esto yo pues en mi despertar en que ando hasta la modorraba porque obviamente estaba sin el sueño yo veía a los dos bebés y yo decía que eran mis hijos los dos pero yo nada más tenía uno ¿me entiendes? o sea nada más uno de esos niños era mío pero los dos se veían iguales entonces de repente vi que de abajo de mi cama salió una mujer muy muy blanca con el pelo muy largo y literal como se ven las brujas en las películas era muy bonita eso sí, la cara no la tenía fea no digamos que tenía narizota ni nada, no, era una mujer blanca con los ojos todos negros no tenía nada de blanco en los ojos, nada, eso sí le vi los ojos porque venía de abajo de la cama de mis pies y tomó del pie a uno de los bebés, al bebé que tenía los dedos morados lo agarró del pie y lo jaló y al momento de jalarlo yo agarré y arrebaté, quise arrebatar al niño porque dije pues se va a llevar a mi bebé y desesperado pues la jalé y la alcancé a agarrar de la mano al momento de yo agarrarla de la mano vi las uñas negras largas que traía y se me quedó viendo y en ese momento yo sentí como si me hubieran dado una descarga de luz así pero fuerte sentí que se me iba la boca de lado, sentí que todo se me desconectaba la verdad al momento de yo agarrarla sentí como si me hubieran desconectado de mi cuerpo y me quedé paralizado como si de veras como si se me hubiera dormido la mano en la cara todo se me durmió en ese momento y ya no pude reaccionar, yo quería manotearlo pero me quedé como si me hubieran desconectado de mi cuerpo y vi como se llevaba al bebé hacia abajo de la cama cuando esto pasó, mi esposo se levantó porque sintió que me fui de lado y me caí encima de ella por el mismo peso de mi cuerpo que yo ya no aguanté entonces cuando ella me agarró me dice ¿qué tienes? ¿qué tienes? yo no podía hablar, no podía, no me salía la voz, no podía, estaba trabado totalmente cuando logré reaccionar le digo mi bebé, ve por el bebé, agarra al bebé y ella dice aquí está, no el otro, ¿cuál otro? el bebé y yo le decía pues ve por él, se lo llevó, o sea agárrala yo mi desesperación era tan grande que sentía que pues se había llevado algo mío yo quería atrás de ella y quería reaccionar pero todavía no reaccionaba bien y de repente pues algo en mi cabeza hizo clic y dije a ver espérame, dice es que aquí está el bebé y entonces yo volteé y ve a mi bebé dormido como siempre no se despertó, no nada y ya no pude dormir porque dije bueno entonces ¿qué fue lo que se llevó? y me dije soñaste, a lo mejor soñaste y te levantaste corriendo por eso se te desconectó, pues ahora sí que el cerebro porque pues no, no alcanzaste a reaccionar a lo mejor, no sé, te paraste muy rápido, yo qué sé y quisimos dejarlo así pero la verdad es que las cosas siguieron pasando y pasando hasta que un día mi mamá nos dijo pongan una palma bendita en la puerta pues pongan las tijeras, las llamadas tijeras que ponen en la ventana o abajo de la almohada y pues ya mi esposa empezaba a hacer estas cosas y un día pues un padre, porque pues obviamente nosotros fuimos creados una religión católica, yo no soy católico como tal que vaya la iglesia y esto, pero sí creo en Dios, igual y todo eso pero pues igual mi esposa dijo pues vamos a hacerlo y mi mamá pues se puso ahí a hacer oración el padre para bendecir la casa y algunas cosas cambiaron un poquito pero el tema de la bruja o de esto que pasaba y que de repente el animal que se sentía, es que se ve como si fuera algo grande unas alas grandes pegan en la ventana y sigue el chingadazo fuerte se dio fuerte como pega en la ventana esto no cambió hasta que realmente fue cuando dijo vamos a bautizar al niño vamos a bautizarlo y mira yo no soy de las personas que creen mucho en esto de que hay que bautizarlo o hay que hacer una confirmación, o hay que ir con el padre, aquel chavo porque pues cada quien su religión y cada quien no pero digo bueno y entonces los que no se bautizan o esto pues porque a ellos no les pasa igual o sea que ellos que siempre van a estar igual tengo mis dudas pero más bien yo creo que es la fe en que tú le tengas al creador o a esa parte mística que te cuida no tanto una religión o algo así ¿no? pero de que funcionó realmente funcionó yo no sé por qué dicen por ahí yo no creo en las brujas pero de que vuela, vuela y realmente pues podría decirte que no creo en ellas pero sí y más porque mi mamá me contaba otras historias que en otro momento espero contarte y pues esto fue lo que me pasó espero que pues te guste y que les guste al grupo esta historia y que se escuche bien ¿verdad? no estoy tan bueno contando las historias así pero ojalá que les guste y un gusto un saludo desde Aranda, Jalisco